¡Y aquí está el pastel! ¡Felicidades! Dennis, me hace sentir como una niña en su cumpleaños. Es muy parecido, ya que tus sueños se realizarán muy pronto. Cierto. Sopla, hazlo. Vengan aquí. Todos juntos. Vengan todos. Uno, dos, tres. Traeré un cuchillo. Todo saldrá muy bien. Sí, todo será perfecto. ¡Felicidades! Estoy feliz. Muchas gracias, Dennis. ¿Y cómo te va? ¿Hay algún avance? ¿A qué te refieres? Con Ashley, obviamente. Oye, Alja, ¿qué nunca te rindes? Estoy aburrido de hablar siempre los mismos temas contigo. Pues yo también. Estoy aburrida de explicarles las cosas a las personas que insisten en no comprender. ¿No tienes curiosidad del por qué Nazli huyó de ti? Nadie está huyendo de nadie. Entonces seguirás negándolo, ¿no? No puedes cambiar la realidad de esta forma. Nadie está huyendo de ti y tú quieres saber la razón. Acéptalo. Entonces dímelo. Si sabes algo, entonces dímelo. Si no, mejor terminemos esta conversación. No lo sé. Hola a todos. Bienvenidos. ¿Otra vez? Esta noche es especial. Así que voy a cantar una canción. Vaya, esto será muy interesante. ¿Conocemos la canción, Dennis? ¿Vamos a cantarla todos juntos? Eh, no, en realidad esta es nueva. Yo la compuse. Esta será la primera vez. Espero que les guste. Sí, que traban, por favor. Bien, diviértanse. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Ah, fue maravillosa! Estoy segura de que será una canción muy popular Y les diré a todos mis amigos que conozco el compositor Ay, Asuman, ¿en serio piensas que te creeran? Ay, ¿por qué no puedo hacerlo? Ay, bien, bien, estaba bromeando Ay, eso fue increíble Fue una canción hermosa, lo haces bien Qué bueno que te gustó Eh, arigato ¿Verdad, Nasli? Ya regresa Ay, tenis, tiene mucho talento Yo se los dije Claro Sí No hice esto para que digas algo Eso es lo que siento Son mis sentimientos No estás obligada a decir nada ¿Te molestó? No, claro que no Dijiste lo que sientes Es bueno Y creo que es mi turno de responder En otra ocasión Sí quería esto Mucho Y lo consiguió Hay un largo camino por delante Sí Será muy largo Espero que todo salga bien Y déjeme decirle que vendré a realizar inspecciones Siempre será bienvenido Sí, Ali Ahora es el momento De que asignemos nuestras acciones a estas lindas damas Pero ¿No se quedará el señor Ali como socio? Me gustaría comentarles que decidí vender mis acciones Pero No nos informó sobre eso Sí, ¿por qué no nos lo dijo? Fue inesperado Recibí una buena oferta de un inversionista ¿Qué inversionista? Pronto estará aquí Empiezas a ser como yo, Denise Corres detrás de la persona que amas Sabes que no te corresponderá Y nunca te rindes Yo no te dejaré Y tú no dejarás a Nasli Siempre decías que éramos parecidos Tienes razón Pero hay algo que debo decirte sobre Nasli ¿Qué es? El caso de la custodia de Bulut Esos documentos que hicieron que perdieras contra Hakkan Tomó las fotos en casa de Ferit Y Nasli lo sabe Ojalá nos lo hubiera dicho antes Ahora tenemos que trabajar con gente extraña Él no es ningún extraño Su nuevo socio, señorita Nasli El señor Ferit Ferit Aslan Mucho gusto No tenía ninguna intención de vender mis acciones Pero el señor Ferit insistió Y su oferta fue generosa No sabía que tenía planes de inversión en este sector Es la política de nuestra empresa Nuevas inversiones No quería perder la oportunidad Oye ¿Eres consciente de De lo que me estás diciendo? Claro que lo soy Además Asuman y Demet trabajan juntas Nasli lo sabe Pero prefiere guardar silencio ¿Quién te dijo eso? Nadie Escuché cuando ellas estaban hablando Claro, no significa que Nasli sea una mala persona Pero ella no es tan buena como creímos No, no es cierto ¿Crees que miento? Muy bien, ve y pregúntale ¿Qué esperas? Habla con ella, vamos Lo haré ¿Cuándo planeo todo esto? ¿Puedo saber, por favor? No, hace mucho Fue una decisión rápida Sí, tan rápido Que nunca me informaron Nasli ¿Por qué te molesta tanto que seamos socios? No me molesta Me sorprende que la gente planea algo secreto a mis espaldas Tú renunciaste y te fuiste Eso también fue impactante Sin ninguna explicación Dejaste solo una nota Entonces solo buscaba vengarse, señor Ferit Nasli, no sé a qué te refieres Esto no es una venganza Solamente es una inversión Oiga, hay cientos de restaurantes En los que pudo invertir ¿Por qué tuvo que elegir invertir en el mío? Porque confío en ti Tienes mucho talento Estoy seguro de que este lugar Será uno de los mejores restaurantes Será muy exitoso Y quería aprovechar la oportunidad Solo eso Ahora, con tu permiso Voy a revisar mi inversión ¿Con permiso? Fue una enorme sorpresa Ver que el señor Ferit Será nuestro nuevo socio Huyo, huyo Y él siempre está ahí ¿Pero por qué siempre huyes? Manami, no querrás saberlo No te involucres en este tema Cualquiera que se involucre Tendrá problemas Olvídalo ¿Cómo supiste eso, Dennis? ¿Puedo saber quién te dijo? Eso no importa ahora Solo respóndeme esto ¿A su man te dio esas fotos aquella vez? ¿Acaso ella y tú trabajan juntas? No, no es verdad La persona que te dijo eso Debe estar totalmente equivocada Hermana Solo quiero saber la verdad de esto Por favor Cuéntame todo lo que pasó Soy tu hermano Un par de días antes de la audiencia Azumán se puso en contacto conmigo Así es Azumán fue quien tomó esas fotos Las usamos como evidencia para el caso Obtuvimos La custodia de Bulut de esa forma Nazli lo sabe Y quiso callarlo ¿No funciona? Parece que no Ya terminó señor Ferit Tal vez lo necesitan Sí, sí, recibí unas notas Y debo regresar a la empresa ¿Unas notas? No lo estoy entendiendo ¿Me puede explicar? Nazli, ahora somos socios Mi existencia es real No solo en papel Tengo responsabilidades en cada proyecto ¿Proyecto? Señor Ferit es un restaurante No una empresa constructora Oye, Nazli, ahora somos socios No me importa si el negocio es esto o aquello Es una responsabilidad ¿Te acostumbrarás a trabajar para mí? Trabajar para usted Señor Ferit, déjeme recordarle algo muy importante No trabajo para usted Soy su socia Nazli, eres nueva en el mundo de los negocios Pero tiene suerte de tenerme Déjeme recordarle de antemano Que no puede hacer todo lo que quiera en este lugar Nazli, es mejor que te encargues del menú Organiza los proveedores Trae verduras, la carne, la leche Y déjame a mí todo el resto Señor Ferit Y no me diga, señor Creo que el señor Ferit aportará mucho al restaurante Manami Manami, querida ¿Eres mi amiga o mi enemiga? Ah, ah, pero tengo razón El señor Ferit es un hombre de negocios Debemos aceptar que tiene mucha experiencia ¿Por qué, Manami? Ay, no No digas eso Nosotras también tenemos mucha experiencia, ¿no? Di que sí, di que sí Vamos, mejor continuemos Sí Sin la ayuda de Azuma Nosotros no habríamos ganado No tendríamos la custodia de Bulut Y yo no estaría aquí En realidad le debemos mucho a esa chica Dennis No me mires así Si estás pensando en Bulut Él está muy feliz Y en realidad no hicimos nada malo Nadie salió lastimado Excepto Ferit ¿Y Nazli? ¿Eh? Nazli Ya te lo dije Ella sabe todo, pero prefiere callarse Eso es lo único que puede hacer para proteger a su hermana Nazli es inocente de esto Debió haber sufrido por tu culpa Tienes razón Estoy de acuerdo Ella no tuvo la culpa Pero No estoy segura de que Ferit piense de la misma forma Si se entera Sí Nazli quería proteger a su hermana y no habló Pero ¿Qué crees que ocurrió? Exactamente Ferit perdió la custodia de Bulut Y no sabe nada de esto Sí, así es ¿Qué? Si Ferit llega a descubrir la verdad Nunca más querrá volver a saber de Nazli Ahora quiero mostrarte algo Esto ¿Qué es esto? Las fotos originales que se tomaron del documento por la custodia Algo que prueba que las fotos fueron tomadas por el teléfono de Azumán Entre muchas otras Entonces Si alguien las descubre Sabrán de inmediato que Azumán hizo todo este espectáculo Ahora Por favor escúchame Si quieres terminar la relación entre ellos Esta es la mejor oportunidad Eso sería jugar sucio No puedo hacerlo Dennis Si cambias de opinión algún día Ya sabes qué hacer, hermano Sí Se trata de Dennis Era obvio, Fatos Pero fingí no entenderlo Fue muy difícil todo esto Tampoco pude hablar contigo Yo también siento mucha pena por Dennis Después de lo que hizo Nazli Debe ser muy difícil para él Es un buen muchacho Sé que te culparás por esa situación Ya te conozco No lo hagas Tú no tienes la culpa Lo sabes No lo sé, Fatos Creo Creo que sí tengo De algún modo la culpa Pero ese no es el punto ahora Dennis es importante para mí Debo resolver este problema Pero tengo otro gran problema que debo resolver primero Veritas, Lan Debo resolver eso de inmediato No soy capaz de huir de ese hombre Incluso si me voy a la luna Él me encontrará Nazli, ir a la luna parece ser muy difícil En primer lugar, no tienes una nave Y en segundo lugar, escuché que cuesta mucho dinero Y con el dinero que tienes ahora Solo podrías tomar un autobús urbano No puedo deshacerme de ese hombre Fatos, yo entendí que no hay lugar Para que pueda esconderme de él Mi renuncia no ayudó en nada Todo me obliga a aceptar una sola cosa No hay nada más que hacer ¿De nuevo? De nuevo ¿En serio estás segura? Claro Pero la última vez que dijiste eso Besaste al señor Ferit Y te quedaste dormida en sus brazos Claro que no ¿No lo volverás a besar? Ya lo veremos Hablaré con él y luego quizás discutamos ¿Cuál es tu plan, Nazli? ¿Cuándo hablarás con él? Fatos, no lo sé Tal vez después de arreglar el lugar Debo relajarme Y después ya veré qué hacer Todo a su tiempo ¿Después de qué? Ay, Fatos, no sé Lo haré cuando sienta que es el momento Pero no lo pospondré por mucho tiempo De eso estoy segura, descuida Ah, por cierto Mi papá estará aquí Él no sabe nada de la situación Pero por supuesto que también hablaré con él Está bien, amiga Hola, Denise Hola, ¿cómo estás? Todo bien ¿Qué haces tú aquí? Vine a ver a mi hermana ¿Para saludarla o por negocios? Para hablar de algo privado Muy bien, no te voy a hacer más preguntas ¿De dónde vienes? Ah, de una reunión Claro Eres un hombre ocupado Sí, voy de una reunión a otra No tengo tiempo para nada más ¿Y qué me cuentas? Si tienes tiempo, tomemos un café No puedo Debo irme Veré el nuevo restaurante de Nazly Te veré después Ah Te fuiste Muy temprano anoche No escuchaste mi canción No, tuve una llamada urgente Lo haré en otro momento Pero claro No sé cuándo vas a volver a tocar ¿No tienes curiosidad de saber Lo que me inspiró? Si tuviera curiosidad, te preguntaría En realidad no tengo por qué saberlo todo Hay cosas que no sabes Lo mismo te digo Salúdame a Nazly Ah, señor Dennis Necesito su firma para algunos papeles ¿Es urgente? No, pero no tomará mucho Por favor Está bien Dennis, ¿cómo se enteró de todo? ¿Tienes alguna idea, Hakan? ¿Cómo se enteró Dennis? No es tan importante El problema es Si lo llega a revelar Si lo revela Eso no será malo para nosotros No pueden quitarnos a Bulut Y no pueden echarnos de... ¿Aquí? Demet, eso no es lo que me está preocupando Ferit Aslan arruinará la vida de Nazly y Azumán Después de enterarse de lo ocurrido ¿Entiendes? Es cierto En realidad Azumán fue útil para ambos En mi opinión No es alguien A quien pueda hacerle daño ¿En serio? ¿Estás bromeando Demet? ¿A quién importa la vida de Azumán? ¿No te das cuenta? Si Ferit y Nazly llegan a un desacuerdo No será bueno para ambos No me importa si Nazly y Ferit están en desacuerdo o no Solo me importa una cosa A mi hermano Es decir La felicidad de Dennis Si realmente quiere a Nazly Debe ir Y decir toda la verdad ¿En serio? Sí, exacto Iré a alcanzar a Dennis Antes de que se vaya Muy bien Será un gran restaurante Todo gracias a ti A ti papá Y también a mamá De lo contrario sería imposible esto Se lo agradezco en verdad Jamás podría haber llegado tan lejos sin Nazly No es necesario agradecerme Confío bastante en mi linda hija No voy a decepcionarte papá Te lo prometo Pagaré cada moneda y billete al banco No pienses en eso ahora Todos aquí confiamos en ti Lo harás bien Muy bien Aquí están sus bebidas Dennis Ahora que sabes la verdad ¿Qué harás? ¿En serio? ¿Me estás preguntando qué voy a hacer, Hakan? Eres un adulto Por supuesto que no te diré qué hacer Pero tienes que ser consciente Consciente Oye, Dennis Nazly busca ganarse la vida Está haciendo todo lo posible ¿Está bien? Está trabajando Si revelan el secreto Ferit le causará problemas a esa chica No será sencillo ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Ah, me preocupo por ti Y por Nazly ¿Bien? Hakan, no perderé mi tiempo hablando contigo Tengo que hablar con Nazly Dennis No es necesario que se enteren Mantén esto en secreto ¡Adiós, Chay, calla! Oh, no es bueno Oh, no, Nazly Está bien Hay que deshacernos De las viejas hojas ¿Cuántas tenemos? Lo olvidé Muy bien Conseguiré más sartenes También tengo que Quedarme con esos cubiertos Y conseguir más Sí, son económicos Dennis Hola Bienvenido Gracias Vine a felicitarte Quería verte Digo Al restaurante Te lo agradezco Es un lindo restaurante Aunque ya sabes Hay Cosas que hacer Sí, así es Estoy seguro De que será mejor Con tu toque Eso espero Nazly Tengo que ser sincero contigo Dennis No quiero hablar De lo que ocurrió anoche No debí hacer eso No debí No debí hacerlo No debí cantar Esa canción anoche Fue un error Lo sé No era el momento No debí hacerlo Frente a todos Me entiendo que No te gustara No se trata de gustarme No se trata de gustarme o no La verdad es que Me estaba bromeando Tengo que Esperar más Ser paciente Todo llega en su momento Tal vez Debas dejarlo Como está A veces las cosas Son mejores Cuando dejas que sucedan Sin necesidad de planearlas Eso es lo que yo Pienso Tal vez Eso debo hacer Ah Bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Bien Nazly Debo tirar esto No Debemos conservarlo Hice un presupuesto Dennis Nuestro socio ya cambió ¿Adivina quién es? ¿Quién? El señor Frit ¿El señor Frit? ¿El mismo señor Frit? Ay Perdón Disculpenme ¿Si diga? El señor Frit Quiso hacer negocios En el sector Un negocio ¿Eh? Dennis Te mostraré el lugar Ven ¿Está bien? Vamos Sí, ven ¿Llevo esto? Sí No hay problema Azumán Enviaste las copias Como te dije, ¿cierto? Sí, sí Ya las envié, señora La información que necesitan En el departamento Estará ya en breve Eh, Azumán ¿Ya supiste De nuevo restaurante? ¿El que está cerca de aquí? Sí, sí Claro Además Se puede utilizar Como un refugio Con refugio Me refiero A ir a almorzar allá ¿Enguil? Sí, dime Tenemos que discutir El presupuesto Del próximo año Tiene que ser aumentado Cuanto antes ¿De qué estás hablando? No entiendo Mejor tengamos una reunión Para discutirlo ¿Está Frit en su oficina? No Frit está en el restaurante En el restaurante Donde es socio ¿De qué hablas? Mi hermana Y el señor Frit Abrirán un nuevo restaurante Juntos Muy pronto Los dos Demet Discutiremos ese tema Del presupuesto En otro momento Tengo una cita Llegaré tarde Con permiso ¿Qué es eso del restaurante? Justo iré allá En este momento Si tienes curiosidad Puedes venir conmigo Y preguntarle a mi hermana Me gusta mucho Cómo luce este jardín Tenemos calefacción Será útil en invierno Es maravilloso Lo que haces Con este lugar Gracias, Dennis ¡Hola! Hermana, ¿cómo estás? Bien ¿Qué haces aquí? Bueno Este es mi nuevo lugar Para almorzar Estoy intentando Acostumbrarme A venir aquí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Tienes muchos amigos En la oficina Debes tener cuidado No confíes en todo el mundo En realidad es un consejo Eres aún Muy joven Y te podrían engañar Entiendo Gracias Tendré mucho cuidado ¿Está ¿Está Manami? Sí está Bien Voy a saludarla Los veré después Nos vemos Nos vemos Vamos, Linda Hola ¿Verdad? Tengo noticias Muy importantes Te vas a sorprender Y creo que te serán Muy útiles también Te enviaré algunas fotos Seguro que puedes Publicarlas en tu página Sí, sí Era solo una simple tela ¿Cómo puede ser tan cara? Al parecer creyeron Que podían estafarme Tan fácil ¿No la compraste? Por supuesto que no Pidió el doble de precio En Gin Conseguiré una económica Pero no tienes mucho tiempo Tal vez debiste haberla comprado Vienes de un mundo Vienes de un mundo completamente distinto Así que no creo que me entiendas En Gin No vengo de otro planeta Sí, pero no sabes Lo que es ser pobre Siempre has tenido dinero Un auto Una casa ¿Y? Y yo no nací siendo rica Para mí una lira Es muy importante Y tú lo tomas como algo muy fácil Lo que ganamos Es diferente No tienes por qué molestarte No me molestan tus decisiones Al negociar Está bien No hablemos de dinero De ahora en adelante Ay, lo siento, In Gin Últimamente me estreso El restaurante El crédito Eso ha sido mucho estrés para mí Perdóname También me disculpo No fui capaz de comprenderte ¿En serio discutimos? Algo así Pero creo que no duró Mucho tiempo Creo que Ferit y Nasli Deberían aprender de nosotros Discuten todo el tiempo Sí, no sé por qué Pero creo que ese restaurante Será útil Espero que puedan llevarse mejor Espera Y este es el patio trasero Oh, es tan agradable Muy amplio Buen día Bienvenidos Gracias, señorita Lo siento, pero el restaurante Aún no está abierto Ellos no vinieron a comer, Nasli Señor Ferit ¿Qué está haciendo aquí? Soy socio de este lugar Lo olvidaste Felicidades Acabo de enterarme De esa buena noticia Un momento Señor Ferit Estoy esperando Que me dé una explicación Señor Mehmet Puede comenzar a trabajar Sí, señor Señor Ferit Aire acondicionado Sistema eléctrico Obras hidráulicas Extintores La cocina La chimenea Sistemas de seguridad Las luces Y las alertas Contra terremotos, Nasli Ellos se encargarán De todo eso Señor Ferit Es usted tan generoso Se lo agradezco Pero debió haberme llamado Primero ¿No cree? Así le hubiera dicho Que todo eso No es necesario Eso es muy necesario, Nasli Somos profesionales Y por eso debemos trabajar Como tal Señor Ferit No tengo ese presupuesto Y además Este restaurante Estuvo activo Hace solo tres meses Así que todo está funcionando No hay problema Yo me encargo de los gastos No es necesario Entonces ¿Qué quieres que haga? Quiero que acepte Que este mundo No está girando Alrededor de usted Quiero que me tome en serio Porque somos socios Y quiero que por favor Me moleste Lo menos posible ¿De acuerdo? Está bien Lo entiendo Pero también Te voy a pedir algo Como acordamos anteriormente No quiero que me llame Señor Ferit Solo llámame Ferit No lo olvides Ah, bien Lo siento, cariño Pero debía responder De inmediato Ese correo Sí, de acuerdo No te preocupes Oye, Engin Ese hombre de allá Me está observando Y no para de hacerlo ¿Qué hombre? Ese hombre Ay, no Viene hacia nosotros Hola Buen día ¿Cómo están? Siento molestarlos Permítanme presentarme Soy director Trabajo en una serie Y si le interesa Puede llamarme Bueno No lo sé Considérelo Si está de acuerdo Por favor Por favor, llámeme De nuevo discúlpenme Buen día Gracias Buen día Puede que sea una trampa Para engañar a las personas Debes tener cuidado Espero que no lo llames Fatos ¿Qué dices? Ah, claro que no ¿Cómo crees? Le daré la tarjeta a su man Le podría interesar Es Fari Bien Ya terminaron el trabajo Debemos discutir el menú ¿Qué tienes en mente? Trabajo en ello Debe ser rápida, Nazly Necesitamos un menú diferente Y que sea muy interesante Señor Ferid Le dije que trabajo en ello Estoy seguro de que Nazly Hará un gran menú Tú tranquilo Muchas gracias, Demis Ojalá todos confiaran en mí Como tú Confío en ti, Nazly Por eso somos socios ahora Nazly Mira Mira esto Habla de nosotros Ferid Aslan Abre un restaurante Para su novia ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? No tengo duda de quién lo hizo ¿Quién? Hakann y Demet, por supuesto Solo ellos harían algo así No tienes que culpar a mi hermana Por todo lo que sale mal en tu vida Eso no es necesario Dennis, no tengo muchos enemigos Y sé que ellos son capaces ¿Puedes tener otros enemigos? Por favor En primer lugar Debemos averiguar ¿Quién hizo todo esto? Debemos aclararlo Hay que explicarlo Déjenmelo a mí Ya veré qué hacer Yo también debo irme, Nazly Tengo que ir al bar a trabajar Si necesitas algo Llámame Te lo agradezco, Dennis Hasta luego Cariño ¿Tú sabes cómo es posible Que esas fotografías Estén en internet? Es decir Yo no lo entiendo Por eso te lo pregunto ¿Tienes idea De quién pudo haberlas filtrado? Hakann ¿Cómo voy a saber Quién fue la persona Que subió esas fotografías A internet? Entonces No lo sabes No, no lo sé Además esas fotografías Las vieron muchas personas En la corte Durante la audiencia Pudo ser cualquiera de ellos Ah Es por eso que Tengo curiosidad El caso terminó Hace mucho tiempo Y nadie había hecho nada ¿Por qué Esa persona Tardó tanto tiempo En subir las fotografías A la red? Ya basta, Hakann Por favor Déjame en paz Tal vez después De que Ferit Decidiera abrir Un restaurante Con esa chica Esa persona cambió de opinión Y la subió Es de sabios cambiar de opinión Tal vez fue algo así Sí Y por cierto Hablando del tema ¿Qué opinas De que Ferit y Nasli Vayan a abrir Un restaurante juntos? Creo que Ferit Está cometiendo un error Está cometiendo un error ¿Por qué? Es decir ¿No tiene derecho A asociarse con alguien más? Bueno Lo digo por la compañía No creo que sea Una buena imagen Puede dañar Nuestra reputación también No tiene nada que ver Con la imagen De la compañía Creo que es por algo Más personal ¿Te molesta Por alguna razón? No 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 tiene por qué molestarme Nada De lo que hagan ¿Por qué iba a importarme? No te importa Bien Muy bien cariño Ahora analicemos Las opciones La primera Sería Que la pequeña cocinera Se molestará Mucho con él Y yo no quiero Que eso ocurra La segunda opción Es que la relación De Nasli y Ferit Pueda dañarse Pero no quiero que pase Y la tercera opción Es que la sociedad De Nasli y Ferit Termine Y tampoco me conviene Creo que hay una razón Más poderosa Cariño Te dije algo El día que nos casamos ¿Lo recuerdas? Que me amabas Y que íbamos a ser muy felices Por supuesto que sí Claro Pero dije algo más ¿Quieres escucharlo? Demet, mi amor Si no piensas Quedarte conmigo Para siempre Vete Porque nunca permitiré Que te vayas de mi lado ¿Recuerdas? ¿Por qué me dices eso ahora, Hakan? Escucha bien, Demet Porque no pienso Volver a repetirlo También te dije Que solo la muerte Puede separarnos ¿Lo recuerdas, Demet? Hakan, suéltame Por favor Me haces daño ¿Ah? Me estás lastimando ¿Te lastimo? Sí, me estás lastimando Tranquila 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 Ya pasó Tranquila, mi amor Tranquila 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 Fatos, espero que mi papá no se haya enterado No, Nazli ¿Cómo iba a enterarse? Las fotos aparecieron solo en internet, ¿cierto? ¿Dónde iba a verlas si no tiene computadora? Sí, tienes razón, no tiene dónde verlas ¡Nasli! ¿Papá? Hola, papá, te voy a preparar un té Espera, ¿qué es esto? Tu teléfono, papá Nazli, ¿este hombre es tu novio? ¿Qué sucede? Pero Aslan abre un restaurante para su novia ¿Estás ocultándome algo? Nemeth, ¿hasta dónde piensas llegar con todo esto? No sé de qué estás hablando ¿No sabes de qué hablo? Tú mandaste esas fotografías para que las publicaran También Dennis me llamó esta mañana para preguntarme Y te responderé exactamente lo mismo que le dije a él Yo no tengo nada que ver con ese asunto Solo tú o tu esposo son capaces de una bajeza de esas Ferit, esas fotografías están en los expedientes de la corte Y cualquiera puede acceder a ellas Estás siendo muy injusto conmigo Demeth Te lo advierto Aléjate de mí y de Nazli Lo que haces no solo me daña a mí, también a la empresa Yo no he hecho nada, Ferit Incluso mañana tengo una cita para una entrevista Y una sesión fotográfica para mejorar la imagen de la empresa Es para una revista de economía Porque yo pensé Que sería buena idea que nos vieran juntos como socios que se llevan bien ¿Qué más puedo hacer? No es necesario, Demeth Baje la publicación de internet Y tampoco aparecerá en los periódicos ¿Cómo pensaste que aparecería en esas mismas fotografías con Hakann? Hakann no aparecerá Solo los socios, tú, yo y Bulut, por supuesto Por favor, acepta, Ferit Ya lo veremos Tu mamá está preocupada también Me dijo, enviamos a Nazli a Estambul para que estudiara Ahora no sé qué es lo que está haciendo Papá, ¿cómo pueden pensar eso? ¿Acaso ustedes no me conocen? ¿Qué crees que está pasando? Dime quién es ¿Es tu novio? No, pero claro que no ¿Cómo puedes creer eso? Son mentiras Ferit es mi nuevo socio Aquí dice su ex cocinera Explícame ¿Trabajaste para ese hombre? Sí lo hice ¿Y por qué no nos habías dicho? Papá, necesitábamos el dinero No quería pedírtelo a ti Y por eso acepté Fue una oportunidad y no quise perderla ¿Oportunidad? ¿Trabajar como cocinera en la casa de un hombre soltero? Papá No conocí a ese hombre en la calle Una maestra de la escuela me lo propuso Me dijo que era una persona confiable ¿Cómo va a ser confiable? Dime, entonces, ¿por qué apareció esa noticia? Debe ser Azumán Voy a abrir Señor Ferit Señor Ferit Soy yo Soy el padre de Nazli ¿Qué haces aquí solo? ¿Acaso leíste que esta es la cafetería donde se viene a pensar? Dennis ¿Podemos olvidar lo que hablamos en la mañana? Ya no quiero pensar en eso No debí contarte ese secreto sobre Nazli Pero ya me conoces yo a veces Pierdes el control Pero sí lo hiciste, Alja Tú hablaste y yo te escuché Y no puedes negarlo ¿Le dijiste algo a Nazli o a Ferit? Si lo hubiera hecho ¿Crees que podríamos hablar así? ¿No? No hizo nada malo No quiero que se sienta culpable por un error que ella no cometió Además tiene muchos problemas ahora Está ocupada a punto de abrir un restaurante y aparece esa estúpida noticia sobre ella La vi Ferit y su novia abrirán un restaurante Son mentiras Estoy segura que Demet lo hizo Ella misma debió darles esas fotografías solo para separar a Nazli y a Ferit La llamé y le pregunté Me dijo que ella no lo hizo Yo no creo nada de lo que diga Demet Es tu hermana y la conoces bien Sabes que si Demet quiere algo, hará cualquier cosa para conseguirlo Y quiere a Ferit en este momento No se detendrá Alja Mi hermana está casada Cuida tus palabras Debo irme ¿Vas a ver a Nazli? ¿Sí? Ya debe haber llegado a su casa Iré a preguntarle si necesita algo Gracias Hola Sí, sí, dime No puedo, estoy ocupada Está bien, sí Sé quienes ocasionaron esto, señor Kemal Solo me quieren dañar a mí y a mi reputación Lamento mucho que el nombre de Nazli haya aparecido, pero así son los negocios Bueno, mi esposa y yo no conocemos el mundo de los negocios Somos profesores retirados No tenemos idea de esa vida Y Nazli tampoco No del todo, papá Pero ya llevo mucho tiempo trabajando Hija, apenas estás empezando Sin embargo, el señor Ferit es un hombre de negocios experimentado Aprenderás mucho a su lado Nazli es muy fuerte Es responsable y decidida Si se trata de realizar sus sueños Ella nunca se detiene Soy yo el que tiene mucho que aprender de ella Así es, aprenderán mutuamente, eso es seguro Me alegro mucho Y si todo va bien, el próximo año en mayo El restaurante será el número uno de la ciudad Sí, ojalá Ojalá, papá Y dígame, señor Ferit ¿Sabe jugar backgammon? Ah, yo no soy muy bueno para los juegos de mesa Y bueno, me da pena decir que no sé jugar Ahora sí debe ser Asuman Ah, Dennis Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, pasa Gracias Lo colgaré Hola, Dennis Adelante ¿Cómo estás, señor Kemal? Bien Estaba buscando un contrincante El señor Ferit no sabe jugar ¿Y tú sabes jugar backgammon? Ah, claro Mi padre me enseñó cuando era pequeño Gusto en verte Lo mismo digo Hakan, ¿por qué no me dijiste lo que querías por teléfono? ¿Por qué tanto secreto? ¿Perdiste la razón? ¿Te volviste loca? ¿Por qué fuiste con Dennis y le contaste todo lo que te dije? Ah, ¿y qué tenía que hacer con ese secreto? No lo puedo creer Alja Si Ferit se entera de esto La relación entre él y Nasty termina ¿Por qué perdiste el control de esa manera? Porque sí Porque soy diferente a las personas que estás acostumbrado a controlar Estoy loca, entiéndelo Yo no tengo ningún tipo de control Pues tendrás que controlarte Si quieres continuar con esto Si quieres a Dennis en tu vida Sabrás qué hacer mañana Para que te conté ese secreto sobre Nasty Para que vayas con ella Porque eres su amiga Para que la convenzas de estar con Ferit ¿Por qué no lo entiendes? Yo sí lo entiendo Pero tú no No creas que es tan fácil Y la próxima vez que quieras decirme algo Solo llámame por teléfono Alja Bekir, ven aquí No puede ser No puede ser Dígame Sigue a esa chica Quiero saber todo lo que hace ¿Entiendes? Está bien, señor ¿Y qué pasó con el asunto de las fotos? Logré que las bajaran de todos los sitios de internet Y no saldrán en noticieros ni periódicos Muchas gracias, señor Ferit Veo que la gente lo respeta Sí, sí Mi hermano es muy poderoso ¿Hermano? Pensé que eran solo amigos Así es, pero somos casi como hermanos Él cuidó de mí por muchos años Sucede que nuestros padres eran socios Ellos fundaron la compañía hace mucho tiempo Y también eran muy buenos amigos Así que nosotros continuamos con la relación Escúchenme bien, jóvenes La amistad es la cosa más valiosa que tenemos Es lo más preciado El dinero y los bienes no son importantes El hombre más rico Es el que está rodeado de amigos El que tiene una amistad verdadera Como la de ustedes Nazli, ¿le ponemos sal al café del señor Ferit? ¿Por si quiere pedir tu mano? Jatos, amiga Eres muy simpática y te quiero mucho Pero no puedo reír, estoy muy estresada Hija, ¿qué pasa con el café? Está listo, papá, ya voy Nazli, déjame ponerle sal al café Habría sido divertido Aquí tienes, papá Ah, muchas gracias Gracias, Nazli De nada Mi hija sabe lo que me gusta Prepara el mejor café Nazli es muy talentosa Es ordenada y trabajadora Y ya todos sabemos cómo cocina Desde pequeña sabía que iba a ser muy buena cocinera Hacía albóndigas con el lodo del jardín No eran albóndigas, señor Kemal Ella decía que era el relleno para los pimientos Nazli lo hacía muy rápido Era una experta Yo era sorprendiz y le quitaba los gusanos al lodo Para poder cocinarlo Fatos, tal vez no es el mejor momento para hablar de recuerdos de la infancia Está bien, entiendo Bueno, se está haciendo tarde Mi vuelo saldrá pronto ¿Va a regresar hoy? Sí, me voy hoy Ya estuve mucho tiempo en Estambul Pero me voy tranquilo Porque veo que mi hija tiene buenos amigos Siempre estaremos con ella No tiene de qué preocuparse Bien, jugamos una vez más Antes de irme Pero por supuesto Me encantaría Vamos, hijo ¿Jugamos en la sala? Sí, sí Tráelo aquí Perfecto, mejor Estaremos más cómodos Mis queridas hijas Azumán Obedece a tu hermana, ¿entiendes? Te dejo a su cuidado Está bien, papá Papá, me hubiera gustado que te quedaras No estarás en la inauguración Debo irme Ya fue suficiente de esta ciudad Y me regreso muy contento Tienes buenos amigos Yo confío mucho en ti, hija Espero que tú también lo hagas Muchas gracias, papá Tú no te preocupes Nunca haré nada que te avergüence ¡Ah! Ya llegó el taxi Aquí tienes, papá Papá, trae a mamá la próxima vez Así será Nos vemos, hijas Estoy harta de esta ropa Para ti es terrible Vamos a entrar Ojalá papá la hubiera castigado antes de irse Cariño Dame un beso ¿Estás molesta? ¿Tú qué crees? Demet, tú hiciste algo que no debías Y yo hice algo que no debía Quedamos empatados ¿Vas a continuar así? Hakan Solo quiero tener algo de paz Nos esforzamos demasiado Y al final conseguimos lo que queríamos Mira, ahora yo tengo el puesto que quería en la empresa Bulut vive con nosotros Estamos a salvo Solo quiero disfrutar un poco de paz ¿No lo entiendes? Paz en la oficina Y en mi casa Demet Todo lo que hemos hecho en la compañía Ha resultado de maravilla ¿Quieres olvidarte de todos nuestros planes? En realidad ya no quiero seguir hablando contigo Hoy tuve un día muy pesado en la oficina Sí, está bien Pronto llegarán mis socios Tendremos una junta ¿A esta hora? Sí, a esta hora Si quieres tomar una pastilla para dormir Hazlo Buenas noches Lamento haberte despertado a esta hora Pero ya me conoces Tengo que trabajar justo en el momento en que me llega la inspiración Hola, Mujer No, no estaba dormida Estoy trabajando ¿Un empleo? En una serie ¿Y qué haría yo ahí? Ah, asistente de la diseñadora de vestuario Sí, puede ser Señora Iqbal, perdone por molestarla a estas horas Pero quiero pedirle un gran favor Necesito los precios de los menús de los restaurantes más prestigiosos del mundo De Tokio, de Nueva York, de Londres, de todo el mundo Lo más pronto que pueda Está bien, muchas gracias Buenas noches Chicas, díganme ¿Qué creen que debo hacer? ¿Cuál serie de televisión? No tengo idea Pero ¿Qué hace el equipo de vestuario exactamente? No sé No pregunté Deben hacer la ropa para los actores Si no, ¿por qué me llamarían a mí? Fatos, acepta ese trabajo Seguro conocerás a muchos chicos guapos Y luego los puedes invitar a la casa Ay, Asuman, yo solo quiero ganar algo de dinero Y miren lo que estás pensando ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Ese es el problema Quieren que empiece mañana Justo antes de la inauguración del restaurante Les digo que no, ¿verdad? No, Fatos, ¿qué dices? Esta es tu carrera Yo quiero cumplir mi sueño y tú debes hacer lo mismo Come esto, nena Nosotras te apoyamos Pero será difícil para ti hacer todo, Nasli No te preocupes, puedo hacerlo ¿Segura? Por completo Está bien, entonces llamaré a Muye Sí, hazlo Qué extraño Trabajaré en una serie de televisión Y también hoy un director me ofreció participar en una película ¿Y qué le respondiste? No acepté Engin no lo aprobaría Ay, Fatos, de verdad que antes de conocer a Engin Eras más inteligente Pero ahora pareces una tonta ¿Te ofrecieron salir en una película y lo rechazas? Podrías salir en televisión y ser famosa Ay, Azumán, ¿qué dices? No soy una tonta A Engin no le gustaría Por eso no acepté Pero este trabajo sí tiene que ver con mi carrera Y él no puede decir nada En fin, voy a llamar a Muye Qué tonta Si yo fuera ella, habría aceptado de inmediato en salir a la película Y yo hubiera ido por ti en ese momento, Azumán Y te traería de vuelta a la realidad ¿Por qué dices eso? Imagíname a mí en la televisión Azumán No puedo, Azumán No quiero ni pensarlo Después de que la policía nos descubrió Detuvimos los traslados Tomamos todas las precauciones Sí, nosotros también Por eso hicimos la reunión aquí Ahora no podemos confiar en nadie Pero escuchen, nuestro negocio es de suma importancia Así que no podemos cometer ningún error ¿Entienden? No quiero errores Por supuesto, señor No volverá a suceder Descubrimos al traidor, pero lo eliminamos Bien hecho Señor Hakan Tiene que volver al negocio rápido Sí, lo haré Necesito más efectivo Señores La carga ya está lista Pero tenemos que actuar ahora No quiero que permanezca en ese depósito por mucho tiempo Bekir irá con ustedes Y ustedes se harán cargo de los detalles ¿De acuerdo? Está bien, señor Hakan Nosotros tampoco queremos esperar No queremos que la policía Nos vuelva a sorprender No, no, no pasará nada de eso Todo será correctamente Nadie nos descubrirá Yo me encargaré del envío ¿De acuerdo? Todos me rendirán cuentas Pero únicamente a mí Yo estaré ahí Supervisando los camiones Hasta que se envíe la última caja del cargamento ¿Entendido? Monami, pasa por favor ¿Qué tal, Nazli? Buenos días Estaré lista en dos minutos Y nos vamos Está bien Dime por qué tenemos que salir tan temprano Hayoki wasan monotoku Ya sabes Hayoki es madrugar ¿Al que madruga le va bien? Así es, mi estudiante ¿Y a dónde vamos ahora? A la casa del señor Ferit Monami, ¿por qué tenemos que ir a su casa? Le pedí que hiciéramos una junta Y él quiso que fuéramos a su casa Anda, hay que ir Sí, está bien Vaya Parece un palacio Debemos comportarnos como si fuéramos de la realeza Pero esta casa es muy hermosa Así es Hola, Nazli Buen día Hola Que tengan un lindo día Gracias, nos vemos Nos vemos Vaya, me alegro mucho Ella ya trabajaba aquí desde que yo era cocinera Ya resistió mucho tiempo ¿Por qué dices eso? Ah, es una larga historia Mejor vamos a la cocina El orden es algo muy importante Así que por ningún motivo Cambie los utensilios del lugar ¿De acuerdo? Además, su trabajo es aquí en la cocina No debe salir No vaya a ningún otro lugar de la casa Al señor no le gusta ¿Y no puedo ir al baño? ¿Por qué yo no pensé en eso? Señorita El baño de los empleados Está al final del corredor Si necesita ir, puede hacerlo Espero le vaya bien en su primer día de trabajo El señor Ferit tiene una... Ah, buenos días, señorita Nazmille Tenemos invitadas a desayunar Puede preparar la cena después de servirles el desayuno Está bien, prepararé alubias para la cena No, nada de alubias, señorita Ulya Mire, la lista Este es el menú semanal Debe cocinar solo lo que esté aquí Lo siento ¿Cómo estás, Nazli? Bien, señora Iqbal Manami y el señor Ferit Es decir, ella es la socia del señor Ferit y mía Bienvenida Muchas gracias ¿Está el señor Ferit? Está arriba Bajará enseguida Con su permiso Tengo que ir a la oficina Hasta luego Hasta luego Anda, vamos al jardín No olvide nada de lo que le dije, señorita Ulya Buen día Hola, mi amor Está sonriendo Me alegro ¿Hay buenas noticias? Salió la noticia sobre mi nuevo puesto en la empresa Finalmente Demet Kaya Onder Es la nueva gerente de relaciones públicas Vaya Usaste tu nombre de soltera ¿Puedes decirme por qué razón te quitaste mi apellido? Lo hice a propósito porque no quiero que después haya malos entendidos No soy una extraña en la compañía Soy parte de la familia Kaya y con eso lo estoy dejando claro Quiero que se me tome en cuenta de esa forma Ya eres parte de la familia, no tienes que demostrárselo a nadie Tú misma lo dices todo el tiempo Así es Pero la empresa siempre ha mantenido una imagen conservadora Es una empresa familiar y quiero enfatizarlo Yo soy la gerente de relaciones públicas Déjame recordártelo Y eso no es todo lo que organicé como parte de mi estrategia Hoy irán periodistas a hacernos una entrevista y una sesión fotográfica Estaremos ahí hasta tarde Qué bueno Ya debo irme a la oficina ¿Me acompañas? No, no puedo, estaré muy ocupado hoy Tengo programadas varias reuniones Pero tal vez llegue a la sesión fotográfica Hakan, no llegues tarde, por favor Sabes que esto es muy importante para mí Como usted ordene, señorita Demet Onder Muy bien Si eliminamos esos platillos, ajustaremos nuestro presupuesto Perfecto Al menos sabemos nuestros límites Y gastaremos de acuerdo a eso ¿Cierto? Por supuesto Quiero decir, lo podemos cambiar de vez en cuando Pero por ahora lo podemos dejar como está Muy bien ¿Les parece si desayunamos y continuamos después? Está bien Yo tengo mucha hambre Huele muy bien Gracias Que lo disfruté Está delicioso No es tan bueno como el de Nasli Pero no está mal También le añadió algo de yogurt como yo Creo que le puso demasiado Pero no está mal Yo le pedí que le agregará yogurt como tú lo haces Porque nadie lo hace tan bien como tú Con el tiempo lo hará Muy bien ¿Están listas? Vamos a empezar Demet ¿Pudiste revisar los documentos sobre el presupuesto? ¿Ferit no va a venir? No No puede Este asunto lo analiza el Departamento de Finanzas Y la Gerencia de Relaciones Públicas No Yo prefiero que esperemos a que esté aquí Ferit Tal vez él se oponga a algo que hayamos acordado Y no quiero discutir sobre el mismo tema dos veces Señora Demet El señor Ferit tiene una junta en este momento en su casa Y está enterado de lo que hablaremos aquí Yo tomaré notas y se las entregaré a él Vendrán unos periodistas a hacernos una entrevista y una sesión fotográfica Ya se lo había dicho a Ferit, pero creo que será mejor que se lo recuerdes Debe estar presente, es muy importante Está bien Le pediré a Zuman que le dé el mensaje Para que esta tarde El señor Ferit esté aquí Claro Ahora ese restaurante es lo más importante para él No te preocupes, Demet Él puede manejar los dos negocios Engin Tú también estás invitado a la sesión fotográfica Pedí que te incluyeran en las fotos por ser accionista Ay, muchas gracias, Demet Eres muy amable ¿Empezamos? Ahora hagamos la lista de las cosas que faltan Y decidamos la fecha de la apertura Ya tenemos la fecha La próxima semana Tenemos prisa No nos dará tiempo de terminar Haremos todo lo posible, señor Ferit Terminaremos primero lo más urgente ¿Por qué tienen tanta prisa por abrir? Bueno, queremos empezar a ganar dinero lo más pronto posible Debemos una gran cantidad Tenemos que pagar las mensualidades En fin, nuestro presupuesto está claro Primero terminaremos lo indispensable Y después nos encargaremos de lo demás Me parece una forma de pensar muy anticuada Así es, señor Ferit Al parecer yo soy una persona muy anticuada Pero por suerte nuestra socia es japonesa Por eso espero que logremos una gran fusión Entre lo clásico y lo moderno Debemos terminar todo a tiempo De lo contrario tendremos dificultades Si lo planeamos todo correctamente Estoy segura que podemos lograrlo Eso es lo que piensas ahora Pero las cosas pueden salir muy mal Entonces votemos ¿Quién quiere que abramos la próxima semana? Perdió, señor Ferit Dos a uno Nasli Sus acciones son solo el 50% No podemos decidir así Yo creo que este es el momento Para ponernos de acuerdo En relación a los porcentajes de esta sociedad Es importante aceptar lo que dice la mayoría Con el voto de Ayumi Y el mío debe ser suficiente para decidir No entiendo lo que estás diciendo En el mundo de los negocios eso no tiene sentido Eso no es una verdadera mayoría Entonces lo diré de la forma más simple Dos es más que uno Así que somos la mayoría Ya está decidido, Manami Pasemos al siguiente asunto Está bien, Nasli, adelante Veamos, el siguiente asunto son los empleados Asuman, adelante Buen día a todos, con permiso ¿Qué estás haciendo aquí? Yo la llamé Asuman será mi asistente desde ahora En el negocio del restaurante Ni hablar ¿Quieres que nos vayamos a la ruina? Debe haber alguien que hable tu mismo lenguaje, Nasli ¿En qué nos quedamos? El siguiente asunto es sobre los empleados Vamos a la página 3, por favor Insolente ¿Por qué no me dijiste? Dame eso ¿Y tomaste mi bolígrafo? No puede ser Yo no sé utilizar esto No entiendo ¿Hola? Buen día ¿Me puede comunicar con la policía de investigación? Quiero hacer una denuncia Bien, Asuman, ¿podrías leerlo de nuevo? Ayumi será a cargo de todo lo que concierne a los empleados Será responsable de las entrevistas, contrataciones y formación de los meseros Y también de los asuntos legales, seguros, etc. Está bien Señor Ferit, usted será responsable del área técnica, del sistema eléctrico, el área acondicionado, plomería y demás Señorita Nasli, usted será responsable de la cocina Comprará los utensilios y se encargará de los cocineros, los entrevistará y elegirá Ya lo tengo todo planeado Fatos confeccionará los uniformes, no los entregará muy pronto Ah, entonces el programa de trabajo está listo, ¿no? Sí, sí, está listo Si todos hacemos lo que nos corresponde, la inauguración será la próxima semana, sin duda Muy bien, ¿y el nombre? ¿Cuál nombre? El del negocio El restaurante ya tiene nombre, podemos continuar con el mismo Así no gastaremos en hacer un letrero nuevo Por supuesto que no Piensa en un nombre y lo discutimos en la próxima reunión También hablaremos del menú ¿Cuál será el concepto del lugar? ¿Qué tipo de comida vamos a servir? El menú ideal llevará tiempo Debemos estar seguros del perfil del cliente Eso lo sabremos más adelante En lo personal, creo que es mejor un menú en papel Así, cuando hagamos un cambio, simplemente lo tiramos y lo reemplazamos por uno nuevo Es una forma de economizar Este no será un restaurante cualquiera Este restaurante tiene que ser exclusivo y único en su tipo, Nasli Debe tener un nombre especial, un menú especial y un perfil de clientes que coincida con estos ¿Me entiendes? Sí, ya lo entendí, señor Ferit Eh, Nasli, tenemos que hablar más sobre todos estos temas Piénsenlo y decidiremos qué hacer en la próxima reunión Asuman, toma nota, por favor Hermana, escribe esto también ¿Me dijo hermana? Señorita Asuman, por favor anote que necesitamos desinfectar y esterilizar el lugar si no le molesta, señorita Señorita Nasli, pero usted es mayor que yo y tiene un puesto más alto que el mío No tiene que decirme señorita Asuman está bien Ya verás cuando lleguemos a casa, espera Ahora quién puede ser Ah, Tariq, ¿cómo estás? Bien, gracias El señor Engin me envió, eh, me dijo que sabe que estarás muy ocupada en los próximos días Y como tú le ayudas a Nasli con el restaurante, me pidió que viniera para llevarte a donde quieras y ayudarte en lo que necesites ¿De verdad dijo eso? Sí, bueno, no sé si fueron sus palabras exactamente, pero quiere que te ayude en lo que haga falta Qué hombre tan amable En fin, yo estoy listo, eh, para servirte un par de días Podemos ir a donde quieras, a comprar telas, a cargar cosas, lo que tú quieras A partir de ahora soy su chofer privado, señorita Fatos Ay, no me digas así, pero muchas gracias Últimamente tengo muchas cosas que hacer Entiendo, pero ¿no tienes que ir al restaurante? Sí, sí, claro, tengo muchas cosas que hacer antes, pero te las puedo decir en el camino Está bien Bueno, tengo que recoger algunas cosas aquí, me cambio de ropa y podemos irnos Sí, está bien, te espero en el auto De acuerdo, ahora bajo Te espero Muy bien, aquí están los cafés ¿Te gusta lo que dice? Claro, hablan bien de ti Me alegro Muchas gracias Y hoy tenemos otra actividad Esta tarde nos harán una sesión fotográfica en la oficina Además nos harán una entrevista Eso para mí es muy importante Y por favor, quiero que tú también aparezcas en esa fotografía ¿En serio? Por supuesto, lo es Tú tienes que estar ahí conmigo Porque eres parte de la familia y también de la empresa Dennis, no puedes fallarme, por favor Me hablas como a un niño ¿Hakán irá también? ¿Como tu esposo? ¿Y parte de la familia? No sé Tal vez no pueda llegar Vamos, dense prisa a trabajar No pierdan el tiempo Ah, aquí estás Estos hombres son muy lentos No vinimos a divertirnos Deben darse prisa ¿Cuál es la situación, Bekir? No hay ningún problema Todo está bien ¿Cuánto tiempo les falta? Yo creo que media hora Son las últimas cajas No sé por qué Pero me siento intranquilo Tal vez por lo que pasó la última vez con la policía Todo está en control, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado, Bekir No quiero que haya problemas Señor, si no hay ningún traidor aquí No hay ninguna razón para que tengamos problemas Un traidor entre nosotros Todos son de confianza, ¿verdad? Ay, no puede ser Anda, diles que se apresuren Está bien, señor ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!